Mi nombre es Michael Bublé. Michael Bublé, bienvenido Michael. O lo que queda de él hasta... Sí, sí, sí. ...táltica. Cada vez que digo que voy a ser Bublé, la respuesta es... ¡Ah! Bublé. O sea, si escuchas a Sinatra o a Tony Bennett también. Sí, 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 ya puedo evitar, no sé. Buena voz. Sí, ya, perfecto. De hecho, el primer cassette que tuve, que esto lo he contado antes, era de Polarca. Ya, por suerte que no dijiste el mío, si no, ya estoy votando en contra de todo tuyo. El segundo fue el tuyo. El segundo fue el tuyo, bueno. Escuchamos con mucha atención, chicos. ¡Gracias! 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 No me imaginaba que tenías una voz tan bonita y tienes una sensibilidad al cantar que es muy importante en este, bueno, en todo tipo de música. Pero Michael Bublé tiene esa cosa muy sensual y dulce al mismo tiempo. Por ahí hubo un problema de desafinación. Físicamente, no nos parecíamos mucho. Pero viste el trabajo que hicieron conmigo. Pero te ves guapo, te ves guapísimo, elegante. O sea, tú te dejárme este duro para siempre. Déjate, déjate. Cuando vi tu nombre y vi Michael Bublé, dije lo mismo que dijiste tú antes. ¡Coño! Y dije, este mañana va a salir en alfombra roja y le van a dar hasta con las piedras, vamos. Yo lo único que te recomiendo es esa ternura que tienes en la voz, transmítesela al público. En este caso somos nosotros, con los ojos también. ¿Sabes lo que te digo? O sea, estás todo el rato mirando para allá arriba. Acuérdate que seamos tres o haya miles de personas, importantísima comunicación visual con el público que tengas delante. Perfecto. Canta. Muy bien. Interpretas muy bien. Muchas gracias. La canción que necesita dulzura, lo hiciste con dulzura. En general, me dejaste gratamente sorprendido. Gracias, Foy. Gracias, Cristian. Gracias, que estén muy bien. Chao. Adiós. Chao.